Vamos a presentarles a la cocinera Changa. ¿Está bien? ¿Hace comida y come quesadillas? Una changuita. ¡Miren! ¿Por qué come quesadillas y no plátanos como los changos? Porque no me gustan los plátanos. ¿Cómo que no le gustan los plátanos? Vamos a regañar, ¿la verdad? No, no me gustan. Bueno, vamos a hacerle una quesadilla. Gracias.